La escuela en sí se me antoja una imagen de Platón de la cueva. O sea, la gente estaba sentada en la cueva con Platón y solo veían la sombra desde el exterior. Y esta fogata y podían ver la sombra. Ustedes conocen la imagen, ¿no? O sea, veían la imagen del aire abierto. Y ellos decidieron, esta es la vida. Veían la sombra y decían, ah, esta es la vida. Pero la vida es diferente. Desde mi punto de vista, la escuela es gente sentada dentro de esta cueva. Solamente ven la sombra del teatro y deciden que ese es el teatro. Y tratan de educarse a través de la sombra. O sea, tratan de educar a través de la sombra de lo que pueden ver afuera. Entonces, la situación debería ser que el teatro debe de ver la sombra de la escuela. La escuela debe de ser el cimiento básico del teatro y no al revés. Hay algo que estamos haciendo completamente mal. El teatro debe de estar dentro del proceso de la educación, en el laboratorio, de una manera creativa, con libertad, con experiencia, para crear ideas nuevas. Y el teatro debe de quedarse frente a la puerta de la escuela y cada mañana preguntar, bueno, ¿tienes algo para mí? ¿Tienes actores nuevos que van a cambiar nuestra vida? ¿Tienes ideas importantes que puedan mejorar nuestro teatro? Al contrario, ocurre lo contrario. La gente de la escuela está parada enfrente de la puerta de los teatros preguntando, bueno, ¿me dejas entrar? ¿Me dejas participar en tu producción? Es absurdo. Es absurdo. La libertad existe más en la escuela. Aquí la libertad, tenemos la libertad de que podemos cometer errores en el teatro. Claro que no puedes cometer errores porque hay una situación comercial y luego la producción y la situación del director y del actor, pero aquí podemos hacer lo que sea. ¿Lo estamos haciendo? No. Todavía tratamos de vender el teatro. En Alemania yo puedo decir, bueno, ¿cómo vas a educar a la Universidad de Teatro de Berlín? Me dijeron, tú vas a educar actores que nunca han sido aceptados. Tú estás educando actores de manera que ya nunca van a ser aceptados por el teatro. Entonces, yo debí educar el teatro para que el teatro diga, sí, sí, es nuestra gente, sí es nuestra gente. Entonces, no va a haber avance. Va a ser lo mismo. No, deben, nuevos milagros, sangre nueva, ideas nuevas deben ingresar al teatro. Pero todo va en sentido contrario. Todo va en sentido equivocado. Y luego hablamos, dentro de nuestra clase comentamos que después, después de que el actor tiene experiencia en la escuela práctica, va a tener el derecho de regresar a la escuela para obtener ideas nuevas, energía nueva, la magia nueva y luego llevarla al teatro. Entonces, el teatro debe ser la fuente principal, el cimiento principal, debe de ser un hogar. Así como, si tuviera yo un problema, puedo regresar a mi padre, como quien tiene un problema y regresa con su padre, porque son las raíces. Entonces, el teatro es algo en lo que yo creo, esta es mi casa, en lo que yo creo. Tomé la energía de la escuela. Otra vez recobro las fuerzas y salgo al teatro para hacer películas o hacer cobras, o sea, con éxito, sin éxito. Regreso a la escuela y la escuela ya me lleva dos pasos adelante. Va mucho más adelantado que yo, y obtengo ideas nuevas. Ahora, los alumnos, eso de que los actores regresen a la escuela, van a estar al mismo nivel que los alumnos o quizás un poquito menos. Pero, ¿cómo van a obtener esta energía dentro del teatro? Si el teatro requiere de energía. Entonces, la situación es muy absurda y no funciona. Claro, hoy día, bueno, les dije que esta clase de educación dentro de la escuela, crean un trabajador para el teatro en masa, porque en Rusia le llamamos proletariado, sin rostros. O sea, no importa quién. Necesitamos gente para que elabore esta mantequilla, y bueno, o fabricante de macarrones, o en serie. Eso es todo, sin rostro. Claro, es difícil crear un rostro. Porque se trata de educar a una persona fuerte. Hablamos con Mario hace tres días. Esto, educar a una persona, sí es mucho más complicado, porque los artistas siempre, ¿cómo decirlo? Se protegen mucho. Escuchan, escuchan a su modo, y no quieren escuchar a la demás gente tan fácilmente, porque el artista no sabe cómo realizar su propio modo, pero existe esta voz, este camino, y todavía no tiene experiencia, no sabe cómo organizar el teatro, pero constantemente está escuchando una voz interna. Por eso es tan nervioso, por eso no es tan cortés, por eso algunas veces se sale de la escuela y luego regresa, y así. En lugar de esto, lo platicamos, Mario, los maestros en la escuela prefieren trabajar con alumnos simpáticos, simpáticos, corteses, que están dispuestos a hacerlo de costumbre, llegar a las nueve y terminar a las seis. No, los artistas son bombas nucleares. Los artistas son algo que no se puede dirigir. Son como un rayo. Es una energía increíble y fuerte. ¿Cómo trabajar con esta energía?